de este Consejo Deliberante para controlar la erogación de gastos desde el Ejecutivo Municipal. El Tribunal de Cuentas tomará esto que enviamos y espero que la responsabilidad de este Consejo Deliberante quede de resguardo porque realmente sería muy injusto que seamos responsables de cómo maneja los fondos del Ejecutivo Municipal. Así que esa es la intención, cumplir con lo que marca la legislación como Consejo Deliberante y visibilizar que en Plaza Huíncul en 2017 ingresaron más de 120 millones de pesos para obra pública y capacitación y no se ven en nuestras calles. Muchas gracias, señor presidente.